El periodista Jorge Becerril, publicó en su cuenta de Twitter un video del momento en que el empresario Isaias Gómez, esposo de la actriz Saris Cid, en San Miguel Allende, Guanajuato. En la grabación se observa estacionarse a media calle a una automóvil y una motocicleta de la que desciende el hombre que presuntamente asesinó al empresario. Tras cometer el crimen, se ve al sujeto abandonar su transporte para salir corriendo, mientras los testigos simplemente observan, ser van. Gracias por ver el video.